La Administración Municipal de Arauca conoce la denuncia sobre un lote de atún vencido que se estaba entregando en el programa de alimentación escolar Páez del inmediato solicitó un informe a la firma interventora. Indudablemente la primera acción, una vez enterada de la situación ocurrida el día sábado, pues nos dirigimos a la interventoría del contrato, quien es la responsable en este caso de tomar medidas y tomar medidas sobre toda la situación que se viene presentando. Nos dirigimos a ellos para que empezaran el debido proceso de esclarecer esta situación y por supuesto también buscar la manera de cómo solucionar, porque además de eso tenemos que solucionar este impase presentado desafortunadamente en esta última entrega del kit de alimentación escolar, porque durante todos los meses anteriores se ha hecho como lo venimos haciendo la entrega y no hemos tenido ningún inconveniente. Indudablemente también le hemos exigido que ante la fiscalía se haga la denuncia por esta situación presentada. La secretaria de Educación Municipal de Arauca, María Fernanda Rey, manifestó que los proveedores compraron el lote de atún en la ciudad de Cúcuta. Parece ser que ellos, los señores que hicieron la entrega, los proveedores lo hicieron traer de ese lote de atún, llegó de la ciudad de Cúcuta. Según los comunicados que hemos visto por parte de ellos, que pues nombran ahí cuál es el proveedor que los mandó de allá de Cúcuta y pues ellos también están haciendo sus respectivos ajustes y sus respectivas averiguaciones para ver qué fue lo que pasó. La funcionaria dijo que la firma interventora le solicitó un informe a la empresa contratista. Sí, efectivamente también la firma interventora, ella pues inmediatamente escribió al contratista, inmediatamente también escribió a la unidad de salud para hacer un análisis, también se hizo análisis de los, porque no todos los atunes están vencidos, pero pues se está haciendo el análisis de que estos se podrían consumir, pero entonces para evitar inconvenientes, para evitar más situaciones problemáticas, se decide recoger todo ese lote y hacer una nueva entrega. Entonces se les pide a los papitos que por favor nuevamente lleguen a la institución, a una institución en donde se entregaron pues estas latas de atún para hacer de vuelta. Así se decide recoger todo ese, todo el lote para poder hacer un cambio general de todo. Según la Secretaría de Educación Municipal, la firma contratista recogió todos los atunes que fueron adulterados.